... ... Largaron el premio Lady Ling. Asume el comando por el lado interior de la pista. El 2 Bridge de Triunfo en su búsqueda abierta lo hace el número 3 Sibley que pasa a comandar. La tercera colocación lo viene haciendo y por el lado exterior de la pista el número 12 Lady Yankee por la cuarta ubicación. Avanza el 7 Quiet Star descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo hace el 3 Sibley con medio cuerpo sobre el 12 Lady Yankee. 23 76 los 400 iniciales. La tercera ubicación por dentro para el 2 Bridge de Triunfo. Abierta avanza el 7 Quiet Star. En la quinta colocación cerca lo viene haciendo y por los palos el 4 nunca supieron. Enfrentan el poste marcatorio de los 500 metros con más puntera siempre el 3 Sibley. Mantiene ventaja sobre el 12 Lady Yankee. Por dentro corre el número 2 Bridge de Triunfo. Por los palos lo viene haciendo y ganando terreno el número 10 Lucía Pop que va en busca de la puntera. Últimos 200 metros de carrera el 3 Sibley con ventaja sobre el 10. Lucía Pop que descuenta abiertas en lo propio el 7 Quiet Star. Faltan ya 100 metros para el disco el 3 Sibley. Pequeña ventaja sobre el 10 Lucía Pop que la igualdad supera. Pocos metros se impone el 10. Lucía Pop con clara ventaja sobre el 7 Quiet Star. Tercera el 3 Sibley y cruzaron el disco. Tercera el 4 Sibley y cruzaron el 2 C. Tercera el 3 Sibley y cruzaron el 2 C. Tercera el 3 Sibley y cruzaron el 3 Sibley. Gracias.